Hola mi gente linda, bienvenidos una vez más a mi canal, en este momento les traigo un nuevo proyecto, aquí lo tenemos, es un proyecto ideal para Pascua, para Baby Shower, para Centro de Mesa, para Regalar, para lo que ustedes quieran, ok? Es un buque de flores con un peluche adentro de un globo burbuja, si quieres saber cómo hacerlo, continúa viendo este video, y si te gusta, recuerda al final activar la campanita y suscribirte. Ok, lo que vamos a necesitar para este proyecto es un buque de flores artificiales, un osito de su preferencia pequeñito, un globo burbuja, cinta para decorar al final, vamos a usar papel lustrillo, y un envasecito para colocar nuestro globo. Ok, aquí tenemos nuestras flores, vamos a organizarlo de manera que, podamos incorporar nuestro peluchito en todo el centro, para eso, primero coloqué un palito de stick de globos, amarraditos con globos de 260, este tipo de globos, esto con la intención de no maltratar ni dañar al peluchito, que quede perfecto. Organizamos nuestras flores. E incorporamos el muñeco en el centro. Ok, lo que vamos a hacer es, con la ayuda de una pistola de silicón, vamos a colocarle silicón, vamos a colocarle silicón en toda la punta de los alambres, y con papel lustrillo, vamos a cubrir toda esa área. De esta manera, vamos a garantizar que nuestro globo no se perfore con los alambres. Y así luce nuestro buque con nuestro peluche. Ya tenemos listo nuestro buque de flores, con nuestro peluchito en todo el medio. Y ahora lo que vamos a hacer es, incorporar esto dentro del globo burbuja. Ok, lo que vamos a hacer es, inflar el globo, el globo burbuja, con la intención de estirar el globo, y que se nos haga más fácil en el momento de incorporar todo. Retiramos el aire. Y procedemos a cortar nuestro globo. Y procedemos a cortar nuestro globo. Vamos a cortar nuestro globo. Por esta abertura, vamos a incorporar entonces, las flores y el osito, peluchito. Vamos a cortar un poquito más. Ahí está. Suficiente para poder colocar nuestro arreglo aquí adentro. Vamos a colocar nuestro arreglo dentro del globo. Vamos a trocar el arreglo. Perfecto, para sellar nuestro globo vamos a hacer uso de una máquina llamada comúnmente selladora de bolsas y la vamos a colocar en 2.5 la temperatura, lo que hacemos es unificar nuestro globo burbuja y procedemos a sellar nuestro globo. Una vez que todo mi globo está sellado procedemos a inflarlo. De esta manera y vamos a sellar nuestro globo estirando la boquilla lo más que podamos. Y vamos a dejar un espacio en la boquilla como de 2 o 3 dedos aproximadamente, algo como esto. En este punto anudamos nuestro globo con mucha fuerza para que no se nos escape el aire. De esta manera y vamos a mover nuestro buquecito. Hasta posicionarlo en el huequito, así. Y colocamos justo como nosotros queremos que se vea el frente que queramos que se vea. Así, está perfecto. Y con la ayuda de un globo twister 260 vamos a proceder a atarlo en esa posición. Una vez que tenemos listo nuestro globo, vamos a decorar nuestro baldecito para incorporar el globo. Vamos a hacer una especie de rositas con papel decorativo. Para eso vamos a usar cortes de papel pequeños como de 5 pulgadas por 5 pulgadas aproximadamente. Y así luce. Una vez que tenemos todos listos, entonces vamos a ir colocándolos en toda la orilla del baldecito. Con un toque de silicón. Una vez que tenemos listos, decorado nuestro baldecito con todo el papel en el borde, vamos a incorporar entonces nuestro globo que está listo. Así va luciendo. Así luce nuestro globo burbuja en su baldecito decorado. Y para finalizar vamos a usar una cinta para atar nuestro globo. Vamos a colocarle un poquito de pega en todo el centro y lo vamos a pegar debajo del baldecito. Vamos a colocarle un poquito de pega en el bordecito. Vamos a hacer un nudo y luego le vamos a colocar un lazo. Para hacer nuestro lazo vamos a usar esta herramienta con unos pelitos. le cortamos las esquinas. y se lo vamos a colocar acá arribita con un toquecito de silicón. Y así luce nuestro arreglo terminado. ¿Qué les parece? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!